Pedro Sánchez se comprometía delante de los aliados de la OTAN a ampliar el presupuesto de gasto militar de España hasta el 2% del PIB nacional. Un compromiso de Pedro Sánchez que hace que el Ministerio de Defensa cuente en los próximos años con cerca de 11.000 millones de euros para gasto militar. ¿Y en qué irá destinados estos 11.000 millones de euros? Pues principalmente a renovar los cazas militares del Ejército del Aire y de la Armada Española. Así pues, tal y como ha destacado el Ministerio de Defensa, es el momento para renovar toda la flota aérea del Ejército del Aire, sustituyendo así a los actuales Harrier y F-18. Eso sí, el departamento de Margarita Robles aún no ha confirmado cuáles serían los nuevos cazas que darían esta sustitución, pero la cosa podría estar entre dos modelos muy distintos. Uno de ellos es el F-35 norteamericano, un caza que desde luego ahora mismo estaría en el punto de mira debido a que Estados Unidos ha paralizado su comercialización debido a una pieza fundamental en el avión que se fabrica en China, algo que desde luego no ha gustado a Estados Unidos. Por otra parte, Margarita Robles podría estar esperando al nuevo modelo Eurofighter de sexta generación. Un avión que actualmente está trabajándose desde la OTAN y principalmente desde las empresas de Indra y Airbus. Un avión que podría estar volando entre 2037 y 2040, un momento muy especial en el que el Ministerio de Defensa podría optar por comprar hasta 100 Eurofighters de esta sexta generación para renovar su flota del ejército del aire y así poner a España como uno de los grandes países pioneros en la fuerza aérea militar.